Acá dice, perdón papá, perdón papá dice, la vida es así y esto me contó mi viejo cuando yo tenía 18 años. A los 7 años papá es un genio, a los 14 años me parece que papá se equivoca algunas veces, a los 20 años papá está atrasado en sus ideas, no es de esta época, a los 25 años papá no sabe nada, a los 35 años con mi experiencia de la vida papá este día hubiera sido millonario, fuera de serie, a los 40, que yo ya los tengo, tú le dices ahí, es un asunto delicado, voy a consultarlo con papá, a los 50 que me aproximo a doblar esa curva, me recuerdo de mi viejo y digo, papá es un sabio, lástima que lo haya descubierto muy tarde, mi puta es fuera de serie.